¿Cuántos hijos tuvo la mujer? Dos nomás ¿Y la Lupe? Esa paca la regalada nomás hasta que me dijo la mujer Dejaste pantona Por eso, pero su voluntad se fue hasta nerviosito ¿Por eso son? Igual tiene tres hijos tuyos, uno bajo la Lupe ¿Tres? Mira, es que tú no empiezas Pues sí, y qué decir Lo regaló Y la mocha esa del carrito ¿No tuvo hijos tuyos? La mochita ¿No mochita, doña Laura? ¿Quién de la mochita? En Palme Yo ni sabía yo Ya estaba con ella Y yo pues La mocha De las patas Mira, se destacó con un clavo Porque tenía coche Ella Un clavo Un clavo Un clavo Largo Y lo mocharon Oh, claro ¿Usted la vio, doña Beba? ¿Eh? ¿Usted la vio? Mochita Estaba mocha ¿Quién? La señora Pues estaba mocha De la pata Dice, es de Un clavo Le chingó acá La pata Y todos lo mocharon La pata Así Aquí Estaba mocha ¿Cómo estaba, don Pancho? ¿De dónde estaba mocha? De aquí Acá No De aquí estaba Aquí Estaba mocha De aquí Yo la miré En una chila Aquí En el carrito La miré Oye No va a poder decirle yo ¿Qué tienes? ¿Por qué no andas? No Estoy mocha Dice Me mocharon la pata Los hermanos De aquí De aquí De aquí No más De aquí Para abajo Los mocharon Era Era esposa Era mujer de Pancho Era mujer Era mujer Era Mira Era Sí, mira Ya Conmigo a cuatro Cuatro, don Pancho ¿Ah? Así Qué pegado Y la otra Sí Sí Y la otra Tuvo hijos También Tuvios Ah, no Acá Sí ¿Cuánto? Dos 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 hijos No, por registro ¿Cómo le llama Cecilia? La señora No, no fuma ¿Cómo dirá? ¿No le gustó el cigarro? No Oiga, don Pancho ¿Tuvo hombre y mujer? ¿Qué hijos tuvo? Dos hombres A mí nunca ¿Te le gustó el cigarro a ti? Me gustó el cigarro Oiga, don Pancho ¿Cómo se llamaban Sus hijos? Bueno, se llama Ramón 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 ¿Y el otro? El otro se llama Estaba más chiquita Mujer No chavo Ni Yo lo más Tuvo Hijo Estudio En una mujer Pero es una sola mujer Y la otra no Yo andaba con las chivas Y Y Allá El racho Comía Comía El coche Y Y Unos tubos Así Un tubo Ahí Ancho Ahí Y Yo te Cueba El chorro El agua ¿Por qué? No, en San José ¿Quién era? ¿Por qué estaba tirando el agua? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo? Él fue Allí ¿No? Sí, pues No me hicieron nada Lo mismo que me hicieron ¿Tiró el agua? Y yo Me dejaban a mí Mira Mira ¿No? ¿No? ¿Lo mató? Sí Yo veo el hermano ahí Pues Pues Es 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 Así Pero Es 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 ¿Qué pasó? Don Pancho Doña Beba Ay Yo estaba acá Me dejaban La comida Para los coches De otra Que Dejaba Yo En los coches Tenía para Para el agua Aquí Para tomar agua Y la comida Acá También Y sacaba agua El pozo Yo Para Darle los coches Me pagaban Muy bien A mí Para sacar agua Para sacar agua Sí Con mecate El pozo Un bote Y lo echaba Ahí Para tomar agua Por los coches ¿Verdad vos chingarlos? En los ranchos ¿No? ¿Verdad vos me querían navegar Dejar La verdad La verdad Dejar Buscar La vida Yo lo llevan A Sacando la vida Los dos Y allá Parme No era Deje un juan poquete de empalme a cortar tomate hacía mucho frío, ¿no? y que echaba lonche para yo y tú, ¿no? lonche en la casa en la casa, en la casa en una lona así una de casa, la lona toda la gente de bola y mucho frío en el carro a cinco de la mañana venía por los otros para cortar tomate ¿no? son más fríos para comer las patas de perito sí, compañero y el helado más que le echaron agua la crebata cortar crebata y el tomate ¿todo eso cortaban? ¿eh? ¿todo eso? ¿todo eso? ¿todo eso? ¿todo eso? un juan es el carro de un tanque para tomar agua otro para la gente ¿no? sí y el carro de un tanque tiene mucha sed yo ¿eh? y ahí va a tomar agua allá en el carro tengo un tanque así sí un tanque para tomar agua a la gente ahí el carro de él ajá ahí voy a tomar agua a la madre lo mire el pinche lepe ¿está orinando? sí ahí ¿sí? sí y me y me lo mire conmita pinta ¿no? le estaba el chorro ahí al agua ahí y no le dije nada y me me salí para atrás y le dije a don Juan andaba viendo a la gente él ahí a don Juan le dije ayú ayú y chingón a tomar agua allá y el pinche lepe está así ahí el agua ahí en la madre y ¿qué le lo viste tú? sí y ¿cómo va la camisa el pinche lepe camisa pinta así y ahí va él para allá a verlo ¿lo vio? y y ya sé que el hijo no le pagó el el día ya no va a venir mañana cabrón para tomar agua y para que ande haciendo eso y ya no lo dejó venir ya ¿ya no? ya no ¿lo castigó? no ya no lo dejó venir y y y bueno ahora la otra contando la calabacita le daban un cochillito para cortar y allí andaba otro cortando la calabacita vean un señor ahí tenía sandía basta de sandía ahí le daban un señor ahí ahí voy a decirle yo ay le digo me da una sandía y con mucha sello sí el juez se la cortó una y otra así me la cortó y me ay corta tiene esa baja no tengo me la cortó así de la la mitad una boya para quitarla hacer gracias y al otro otro día voy a una pinche botella yo para tomar los otros para no una botellona así de esa de esa como la del agua grande agua de botellón sí de eso de plástico para tomar otra para no tomar allá aquí doña beba hace mucho de eso hace mucho y todavía cortando tomate hay un empalme en los campos ajá ahí no fallan los aviones van y vienen y una vez se vive a mi tía tila no el poquito de dinero iba a sacar la vida otra allá y mi tía tila me dijo a la mina hijo allá quieren gente yo hice caso no pagué yo y para los dos me quedé así ni cinco limpia yo ni sabía pagar la mina la mina como decían la mina roncho de la cosa de la cosa de la cosa la roncho de la cosa de la cosa de la cosa me bajé allá pagué por los dos y vino el agua del cielo otro paró en la calle en la calle y cayó agua del cielo así nada más y para otros ni para una tirar ay el niño mi vida por qué me vine por ahí de casa a mi tía y una hora pasó un señor por allí por qué estás naciendo aquí dijo no no mi tía mi tía tila me 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 acá y yo vamos a la casa dijo señor ahí voy con él no pues yo leo café tenía el señor una casita de él me dio café todos mojados todos todos mojados ahí en la calle y me hizo bola en una esquinita ahí sí abajo tenía piso el señor una lona puso abajo ahí ay está bien aquí me hice bola ahí está no pegaba los ojos para otro día a ver para dónde tiraba yo otro día a la mañana y todo ya con el día de la mañana va a chobar salía a ver para dónde ni cinco nada 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 y viene otro por la calle y ahí pacho y ahí una señora en el carro una señora se paró una señora en el carro ¿dónde vas hijo? ¿por qué? ¿qué quiere? hay otro en un ranchito hijo un rancho un chivas un chivas y me sacó una una caca de comida ¿no? me sacó el carro y ahí para el rancho me sacó comida me quedé en una casita y me dijo la señora saca las chivas dijo y se vayan dijo yo la madre vení yo venía cada 15 días dijo a verlos aquí bueno se fue la señora y la saqué las chivas todas se fueron no pacho ya no si no comía yo para comer a otro ahí yo ay Dios mío no andaba a gusto a gusto o sea Dios me dio me vino un señor o sea le dio un carro a dos señores doña madre no me venden chivas le vendí dos a ver Dios me pagó las chivas las chivas de dinero ahora sí pacho vamos a la chiva para para que fueron pacho las chivas las chivas y los chivas de la chiva y los otros estaban del monte allá las chivas de la madre allá ¿sabes cómo? bajaron todas las bajaron y bueno ahí cayeron y yo muchachos señores estaban en el carro las dos chivas ahora sí ahí está y pacho vamos ahora sí a volar en la corte de la señora ay no qué chivas me chivas me metieron y la me dijo le hice caso pues no pues sí y bueno la vendió bien vendida le pagaron sí no le da gusto yo yo no había para ellos para la mina de cien ¿no? para la mina de donde oye era la mina escóndense además agáchense cuando que no los miraran pues que la guardia los soldados ahí vamos para cuando llegamos se quien dejó allá se vendió otra vez ¿y qué hicieron el dinero? compran un boleto para venir para acá al pueblo en Palme mire 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 la mujer mira viendo está besando a la muchacha que me haya recibido ya no lo siente mira que la mujer me dijo está besando a huevo la muchacha ahora sí volar la bola a volar a volar sí mira mire aquí doña beba la mujer la estaba besando sí 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 corajudo vea la novela a gusto mañana